Walt Whitman, su presencia en la poesía hispanoamericana. Mi nombre es Luis Alberto Ambrogio, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. La presencia de Whitman y su utopía de democracia en los poetas hispanoamericanos en las expresiones modernistas de vanguardia y post-vanguardia ha sido comparada a la de un espíritu, fantasma, duende, y que, como decía Fernando Alegría, estudiarlo, cito, a Walt Whitman en la poesía hispanoamericana es como buscar las huellas de un fantasma que se puede sentir en todas partes y ver en ninguna. En este paseo por la poesía hispanoamericana rapidísimo, el primer hispanoamericano en comulgar personalmente y resaltar la relevancia de Whitman en el contexto de este recorrido historiográfico fue el precursor del modernismo y contemporáneo de Whitman, el poeta revolucionario cubano José Martí, en su ensayo El poeta Walt Whitman, que redactó para Nueva York en 1987 y que lo envió a su publicación en el periódico mexicano El Partido Liberal y luego en La Nación de Buenos Aires. A raíz de esta publicación de Martí también Rubén Darío conoció a Whitman y su icónica invocación fue su soneto Walt Whitman. Rubén Darío, que es la cabeza reconocida del movimiento modernista de la historia de la literatura hispanoamericana, que incluye la edición de Azul de 1890. Luego también, fuera de la poesía hispanoamericana, Federico García Lorca escribió un poema largo con respecto a Walt Whitman. Siguiendo luego en el ambiente hispanoamericano, de todos los poetas hispanoamericanos contemporáneos, Pablo Neruda es a quien con más frecuencia se lo compara con Whitman, en especial después de la publicación de su canto general en 1950, lo que le valió la declaración abierta de ser su heredero. También escribió una oda especial a Walt Whitman, etc. Según establece Andrés Morales en su artículo Walt Whitman en la poesía chilena contemporánea, la vinculación de Whitman con otros poetos chilenos como Gabriela Mistral, Huidobro, de Roca y más recientemente Raúl Zurita es insolayable. No vamos a recorrer en particular cada uno de ellos, pero eso es algo importante. Luego, pasando a Argentina, hay dos poetas importantes, uno de ellos es mi coprovinciano, Leopoldo Lugones, en su primer libro, Las Montañas de Oro, publicado en 1897, con un yo cósmico con resonancias bíblicas y una visión revolucionaria inspirada en el dinamismo democrático y la solidaridad whitmaniana que cambiaría con el tiempo al pasar de su anarquismo inicial, su socialismo, a un conservadurismo un tanto controversial y hasta repudiado. Luego, en la poesía argentina, en la literatura argentina, es reconocida la relación repetitiva de Borges con Whitman y ese intercambio existencial de venas grandilocuentes, empezando por Ginebra, cuando Borges lo descubrió a los 15 o 16 años, y luego en Sevilla en el año 1919, etc. Además de sus poemas, como Camden, en 1892, Borges lo ha traducido, ha traducido las hojas de hierba y muchísimos. Él, por ejemplo, dice, en ese poema dice, casi no soy, pero mis versos riman la vida y su esplendor. Yo fui Walt Whitman. Y en muchas partes ha expresado ese deseo. A Borges le fascinaron la multiplicidad de los yo en Whitman, como en su propio juego del otro y el mismo, yo y Borges, lo que Harold Bloom y antes Oscar Cuadre llaman la ficción suprema del yo. En el Caribe, después de José Martí, el otro poeta que destaca a Whitman es precisamente el poeta dominicano Pedro Mil, que en contracanto materializa con mayor nitidez el sentir, la carencia de él y hacia Whitman. El poema de Pedro Mil, de los que aquí tratados, es el que más se acerca formalmente a Whitman. Como Whitman, él celebra en su canto, o contracanto, al hombre y su universo, construyéndose a través de esta celebración, una nueva identidad, la del nosotros democrático, o sea, la colectiva, transformación del yo egocéntrico en el nosotros altruista. Otros del territorio caribeño también vale la pena mencionar, porque reflejan esta influencia Whitmaniana, como es el caso del cubano José Lezama Lí.